Falla mecánica y derrame de combustible ponen en evidencia un camión huachicolero que estaba estacionado esta mañana en la colonia Palmita de Landeta. El vehículo no traía placas y en su caja tenía un recipiente de gran tamaño con combustible, aunque en un principio los elementos de los cuerpos de emergencia dialogaron con el chofer de este camión, que se encontraba en el lugar a su llegada, y fue este quien narró que iba rumbo a Neutla y que había tenido una falla en el motor y que por ello llamaría una grúa para seguir su camino, pero apenas seguridad pública procedió a revisar la caja del torton y el chofer desapareció del sitio. En el lugar se supo que en la caja del torton transportaban un recipiente de gran tamaño con combustible, muy probablemente extraído de manera ilegal. Efectivamente, el motor del camión estaba derramando diésel y debido a que este es altamente inflamable, se delimitó el área en lo que era tapado con tierra todo el líquido derramado para evitar accidentes, pues los curiosos no se hicieron esperar y comenzaron a acercarse al lugar. Luego de descartar todo riesgo, el camión quedó a resguardo de policía municipal en la espera de elementos del Ministerio Público, pues fueron ellos quienes recobaron indicios y aseguraron el camión. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.